esta planeación de obtener la tarjeta de acceso es un poco curiosa porque hay que robársela a unos guardias de seguridad y uno de ellos está aquí en un motel de media estrella perdida en el condado de Blaine y vamos a irrumpir en la habitación vamos a volver a la chica y al tipo este la chava sigue ahí molestando pero lo que me interesa es al tipo este quitarle la tarjeta ah ya se la quite y ella sigue ahí molestando vamos a dar la oportunidad de que se quede ahí incluso podemos volver a entrar y ahí va a seguir dando plata la loquita bueno con ese empujón me sacó de la habitación pero ya tenemos la tarjeta la tarjeta y